¿Cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo se encuentran mis brothers de corazón azul? Me imagino que todos emocionados, todos contentos. La verdad yo me siento así, señores, porque la adrenalina está subiendo, ¿no? Ya hoy es viernes, mañana nos damos contra el Monterrey, señores. Un equipo que, la verdad, creo que ahora sí nos vamos a poder medir con un equipo de un nivel más fuerte, más competitivo. Está en la posición 4 de la tabla, tiene 20 puntos, señores, la diferencia es un partido de nosotros ganado, de ellos perdido, 3 puntos. Y es un Monterrey que ha venido de menos a más. Es un equipo, la verdad, fuerte. Ya habíamos platicado días antes que no va a ser un partido fácil. Es un partido que va a tener mucho espectáculo, mucha adrenalina, mucha emoción. Pero, señores, la verdad, a mí lo que me tiene muy contento, me tiene muy animado, es que nuestra máquina celeste estuvo trabajando de manera muy fuerte esta semana. Lo psicológico, lo mental, lo físico, lo táctico. Se le ve un equipo bastante fortalecido en todos los aspectos. Y eso a mí me mantiene bastante bien como aficionado. Porque siento que, aunque nos va a costar, señores, vamos a ganar. El partido va a salir a nuestro favor, va a ser un triunfo más que va a sumar la máquina. Pero, sobre todo, señores, pues ya nos vamos a medir realmente o vamos a probarnos de qué estamos hechos con este equipo Monterrey. Lo que tengo memoria, ustedes coméntenlo o platíquenlo. Creo que la última vez que nos ganaron en la Ciudad de México fue por ahí en el 2009, en una final, creo que sí. Fue en el 2009, en una final, aquí en la Ciudad de México, fue la única vez que nos han ganado. Después de lo que yo tengo así levemente de recuerdos, han sido empates en el torneo de liga. No sé exactamente, ustedes pueden ayudarme por ahí a comentar y a informarnos realmente cómo ha sido el seguimiento de los partidos que hemos tenido como Monterrey acá en la Ciudad de México. Bueno, ese era mi humilde comentario, señores. Vamos contra un equipo bueno, contra un equipo fuerte. La emoción está, la adrenalina está. Muchos por ahí me dicen que tienen miedo en las redes. Señores, no hay que tener miedo. Vamos a salir victoriosos. El miedo siempre se tiene, es un sentimiento cuando hay inseguridad. Yo no veo un Cruz Azul inseguro, veo un Cruz Azul bastante fortalecido, bastante optimista, con caras muy serenas. Se sabe qué se va a hacer mañana. Sabemos contra quiénes vamos y creo que eso es bastante, como inicio, entrar muy bien mañana a la cancha. Aparte, ya estando allá, que los chavos dejen el corazón y el alma. Creo que con eso realmente se puede lograr un gran partido, un gran triunfo y una gran victoria para nuestro equipo Cruz Azul. Bueno, brothers de Corazón Azul, espero sus comentarios, espero sus opiniones referente al partido de mañana. A mí me encanta el fútbol desde por sí y ver jugar a mi equipo Cruz Azul en estas condiciones, en este equipo que tenemos. La verdad, me llena mucho de emoción y me llena mucho de alegría. Bueno, voy a mandar saludos para gente de Corazón Azul, para gente que está apoyando a nuestra máquina celeste. Y voy a mandar un saludo con mucho cariño, un saludo azul para Marcelo Pérez Ruiz, para el señor Mercenario, para Abel González, para Jorge Luis Calvillo Lagunas, para J. Arturo García, para Enrique Fantasma y para Yair Gaspar. Un saludo para toda mi banda azul también de corazón, un saludo para mis grandes jugadores de la máquina celeste, para todo el club, para la sociedad cooperativa cementera, para las dos empresas, la de Lagunas Oaxaca y la de Jaso Hidalgo. Un saludo para todos ellos, señores, hay que apoyar a nuestra máquina celeste, la mejor de la vibra, hay que desearle la mejor de la suerte, el partido es mañana. Todos invitados a la Azteca, señores, los que no, lo pueden ver por Televisa, ya se los comenté el día de ayer. Pero hay que estar todos, señores, al pie del cañón apoyando a nuestra máquina celeste el día de mañana. Bueno, señores, les mando un gran abrazo de color azul a toda la banda. Y no me despido diciéndoles adiós, sino hasta la próxima.